¡Suscríbete! No. Pido. Y hísteõnazla. Ahí es. Light on the disco. Ponete a bailar. Con gusto particular. ¡Pues por favor! ¡Pues por favor! ¡Pues por favor! ¡Algo se ha roto! ¡No os tiráis! No os escuchéis nada ¡Este voy a escuchar algo que se rompe! Y al final veis a... ¡Cubos lites! ¡Au! ¡Au! Un cubito, un cubito... ¡Apúntate de un cubito! ¡Pues por favor! ¡Cambias de los ojos y dice! Es el tercero, que se me canta, ¿no? ¡Me he rayado, me voy a buscar la uña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me caí, lo pico ahora! ¡Por favor, adiós! ¡Puido, ju, cuido! ¡Puido, ju, cuido! ¡¿Qué es ese?! Y os da una pastilla! ¡Un, dos, tres! ¿Qué será? ¡Un, dos, 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 dos! ¡Pues por favor! me ando como chiquito haciendo leises hasta el lavabo ¿el audio que me da mucho? si hay un agujero muy grande si te lo vete si te vas a hacer agujero y se vete no tiene que tener calor no tiene que tener calor si te haces más whisky que cuando sales donde estas hacia el infierno encuentras a sus norris ¡Ahhh! ¡Algo que ande! ¡Algo ha dicho Marcial y tu le responde! ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¡Está acabado ya! ¡Ehh! ¡Panta nomás! ¡Panta! ¡Está acabado ya! Es que te borraste por el mundo, eh! ¡Unifu rico! ¡Y ahora lo de pie nos guiandome! ¡Jajaja! ¡Cuarto! ¡Espuerto! ¡Hasta la quinta! ¡Venga va! ¡Quiero la unidas! ¡Esta es pro-especificado! ¡Para la gente! ¿Te recuerdas que ya se puede mover a hacer? ¡Para la gente! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Los siguen a los míos! Bueno, la tranquilidad de esta quinta prueba ¡Casa! ¡Ya, ya! ¡Lleva! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Está grande! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ellos, ya, ya, ya! ¡Ellos, ya, ya, ya! ¡Ellos, ya, ya, ya! ¡Ellos son Enrique! ¡Ellos son Raquel! ¡Ellos, ya! ¿Vale? ¡Los van a cambiar cuando! ¡En un reloj! Bueno, ¿por fin puede ser un reloj a Raquel? ¿Para fin puede ser en realidad la presionadora Raquel? ¡Sí! Y lo que ocurre... ¿Eh? ¿Cómo? Lo último a Cazarí, y valló para la porta a las gometas de descanso. Y una sala córrega para la porta. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo cellos que se ven? ¡Ya vamos! ¿Cómo está bien el tema? ¡No, no! Juan, por cero de un minuto y dos minas, ¡hues tenés tan bien! ¡Hues tenés tan bien! ¡Oh, mis dos, guanyos, guanyos! Bueno, mis dos, guanyos, bien, mis dos, guanyos, ¡hues tenés tan fútbol! ¿O sea, pudieron la vea que te van a buscar y se van a trompear? ¡Ah! 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 para el carrero. ¿Cómo pueden pueden mirar la cajita? Y os han quedado a sobra. ¡Esto es el Nico! Por lo que ha hecho una cadera era la sin negra. ¡No! ¡No me llevo la cabeza a la cadera, no me llevo la cadera! No, no me llevo la cadera para la cadera. Y al acercarlo con la cajita aparece un chaval para ti, haciendo un 3-4 años... ¡No! ¡No! Y al acercarlo con la cadera apareció un chaval para ti... ¡Para mí! ¡Para mí! ¡No puedo ir! 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 ¡Para! Ehhh, aparente a la fiesta del Enrique ¡No voy a ir! ¡No puedo ir! ¡No, señor! Y bueno, ya está el tuyo también.